¡Bienvenidos a Señor Reddit! En este hilo tenemos a unos padres que hacen apuestas sobre la virginidad de su hija. Soy una estudiante de primer año en la universidad, y antes de la universidad fui educada en casa básicamente toda mi vida. Por eso tengo bastante ansiedad social. Independientemente de eso, estaba muy emocionada de ir a la universidad y finalmente tener libertad, además de las medidas de seguridad por la pandemia. Mis padres no querían que fuera a la universidad y se enfurecieron mucho porque piensan que solo quiero ir a dormir con hombres y drogarme. Cada vez que hablaba con ellos, ya están en los dormitorios de la universidad, intentaban que volviera a casa, así que dejé de contestar sus llamadas con tanta frecuencia, lo que molestó muchísimo a mi madre. Pasé de hablar con mis padres varias veces al día a una vez a la semana, aunque seguía hablando con mis hermanos. Mis padres estaban literalmente obsesionados con la idea de que yo estaba llena de la universidad para convertirme en una prostituta, lo cual era muy extraño, ya que mis padres nunca antes me habían tratado así. Tienen la idea de que soy una buena chica que se ha vuelto loca. Cuando era más joven, solían dejarme tener fiestas de pijamadas mixtas y pasar el rato con amigos varones cuando quería. De todas formas, estaba hablando con mi hermana, de 15 años, y me contó sobre una apuesta que había hecho a mi familia. Supongo que, en represalia por no responder a sus llamadas, estaban apostando si me convertiría en una prostituta en la universidad. Apostaban sobre en qué mes perdería mi virginidad, sobre con cuántos chicos me acostaría en primer año, si me acostaría con otras chicas y me volvería lesbiana, etc. Mi hermana me envió algunas capturas de pantalla, y me pareció casi una gran broma pasivo-agresiva. No solo estaban mis padres en eso, también participaban mis hermanos, primos y tías. Si bien, aparentemente estaban bromeando, me sentí extremadamente avergonzada. No sabía cómo sacar el tema para discutir con mis padres, porque no quería que mi hermana se metiera en problemas por mostrármelo, así que me lo guardé por un tiempo. Finalmente, le envié un mensaje de texto a mi madre, y le pregunté si podía borrar el chat, o al menos agregarme a él, para que no fuera solo mi familia hablando y haciendo payasadas a mis espaldas. No mencioné que era mi hermana quien me la había mostrado. Mi madre insistió en que no estaban hablando de mí, y que realmente me había vuelto una loca por decir cosas así, a pesar de que literalmente tengo las capturas de pantalla. Como era obvio que no la iban a borrar, le dije a mi mamá que no volvería a casa en Navidad, y que no iría a visitarla después de su cirugía. Pronto se operará, y quiso que yo vaya a ayudarla. No quería ir por la ira guardada, pero también por la vergüenza de ver a mis familiares. La Navidad es la fiesta favorita de mi madre, y siempre hace todo lo posible para que sea una gran fiesta. Ella quería que yo fuera su cuidadora después de la cirugía, ya que después de Navidad, su dinero será escaso, y no quería pagar por un cuidador. Ahora me dice que soy una mala hija, ya que la estoy abandonando, además de ignorar al resto de mi familia. Pero yo siento que ellos se lo merecen. Mi propia familia ha hecho de mí una burla. ¿Hago mal en alejarme de ellos? Me parece increíble que los propios padres de O.P. apuesten por el mes en el que perderá su virginidad. Para empezar, es obvio que la pierdo en febrero. Vamos, San Valentín. En fin, volviendo al tema. Recomendaría a O.P. que busque una buena excusa para decirle a su madre del por qué no irá por Navidad. Algo así como que ya tiene planeadas dos orgías lésbicas para ese día. En el siguiente hilo, O.P. pregunta si es el malo por decirle la verdad a su novia adinerada. Yo, un hombre de 21 años, tengo una novia llamada Ana, una mujer de 21 años, que viene de una familia muy rica. Mientras que yo, vengo de una familia de clase media, y aunque crecí con muchos privilegios, ninguno de ellos estaba en el mismo nivel que ella. Ana creció en un hogar donde el personal de la casa, las niñeras y los guardaespaldas eran cosas comunes. Y, aunque es una persona muy agradable y con los pies en la tierra, siempre tuvo una vida muy protegida y cuidada. Por ejemplo, es el tipo de persona que tiene una cuenta de ahorros, no sale a comer todos los días, y dona regularmente a organizaciones benéficas. Pero cree que los productos de Apple son un regalo perfecto para cuando no sabe qué regalar a alguien. Hace unos días estábamos hablando de vacaciones, y le pregunté cómo pasaba el día de la madre, ya que su madre murió cuando ella era una bebé, y su padre nunca se volvió a casar. Ella solo dijo que lo único distinto que hacía el día de la madre, es visitar la tumba de su madre por la mañana con su padre. Me dejó algo confundido. Luego le pregunté cómo pasaba el resto del día, y mencionó que mientras crecía, hacía cartas de agradecimiento y se las daba a sus niñeras, y que se pasaban el día jugando y comiendo dulces juntas, ya que las consideraba como unas madres. Me reí un poco en ese momento de lo ridículo que era, y ella me preguntó de qué me estaba riendo. Así que le dije, sabes que las niñeras solo estaban haciendo su trabajo, ¿verdad? En ese momento, mi novia se enojó, y me dijo que ya lo sabía, pero que la criaron y amaron, y que lo menos que ella podía hacer, era darles cariño y agradecimiento en el día de la madre. Y acá quizá fui algo duro, pero la verdad duele, y yo soy una persona muy sincera, así que le dije, sí, apuesto a que el suelo gordo que recibían ciertamente les ayudó a amarte. En ese mismo instante, mi novia se cayó, agarró sus cosas y se fue. Desde ese día, mi novia ha sido muy fría conmigo, y me dijo que está reconsiderando nuestra relación, pero venga, es más que obvio que está exagerando. Es lo que pasa cuando una chica rica es criada con tantas comodidades. ¿Qué piensan ustedes? Ope parece ser de los que desprecian a la gente con dinero. Eso de quejarse por el hecho de que regale cosas de Apple, me da la sensación de que, si ella regalase cosas de menor valor, Ope seguro diría, Wow, qué ridículo, tiene mucho dinero y regala cosas baratas. Además, qué inmensa falta de empatía hay que tener para tocar el hecho de que no tenga una madre con quien pasar el día de la madre, y luego decirle que sus niñeras a las que considera como madres la quieren por dinero. Ope no puede saber qué sintieron las niñeras. De hecho, he conocido a muchas niñeras que efectivamente llegan a querer muchísimo a los niños que cuidaron. No soy psicólogo, pero quizá Ope se esté proyectando al decir que seguro la querían por dinero, porque mucho cariño y amor no parece que le tenga a su novia. En fin, quién sabe. Lo que sí sabemos es el cómo acabó esa historia, gracias a la actualización que hizo Ope. Edito. Bueno, después de que publiqué mi publicación, y vi cómo estalló de comentarios de personas diciendo que yo soy el que estaba mal, simplemente pensé que ustedes eran un montón de personas sensibles. Pero luego de leer algunos comentarios, hice un desglose de mi publicación, y finalmente me di cuenta de lo mal que estaba la mierda que le dije a mi novia. Fue ahí cuando empecé a pensar que quizá sí, quizá yo esté equivocado. Luego comencé a recibir mensajes privados de algunas personas diciendo que estaban de acuerdo conmigo. Vi sus perfiles y resultaron ser incels. Me fue grotesco creer que ese tipo de personas estaban de acuerdo conmigo. Así que sí, acepté que yo era el que estaba mal. En fin, escribí un mensaje de texto a largo y le pedí disculpas a mi novia. Le dije que había sido un idiota ignorante, estúpido y malicioso. Cité algunos de sus comentarios, y le dije que quería que supiese que lo que dije fue una mierda, y que incluso si ella nunca me perdonaría, que debería saber que solo había sido un idiota. Que lo dije por pura impulsividad, y que no debería de prestar atención a lo de ese día. Ella me respondió que sabía que yo era el que estaba mal, y me perdonó por lo que dije. Pero decidió acortar la relación de todos modos. Si las cosas van bien, seguiremos siendo amigos. Si no, al menos nos separaremos amistosamente. Ella estará bien. Dijo que se irá a casa a pasar un tiempo con su padre. En cuanto a mí, decidí quedarme soltero hasta que pueda resolver mis propios problemas. Ahora soy muy consciente de que no estoy bien. Me lo hicieron saber a la mala, pero realmente lo necesitaba. Gracias.